Música Para comenzar el curso de quesería casera hay que establecer una serie de conocimientos básicos que nos van a ayudar a entender mucho todos los procesos que vamos a hacer no solamente para hacer quesos sino para a la hora de madurarlos no solamente a la hora de realizarlos sino también a la hora de madurarlos Lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo de lo primero que tenemos que conocer es la leche La leche es el elemento básico sobre el cual vamos a trabajar y sobre los cuales vamos a hacer una serie de actuaciones que nos van a permitir pasar la leche de un estado líquido a un alimento completamente diferente que es el queso Para esto tenemos que utilizar leche de cualquier especie En principio vamos a trabajar casi siempre con leche de vaca porque es la que vamos a encontrar más fácil en un supermercado o en la tienda pero no podemos descartar utilizar también leche de cabra o de oveja tanto envasada como si podemos tener acceso a leche cruda Bueno, el estado en el cual nos vamos a encontrar la leche para comenzar a hacer queso puede ser de dos maneras diferentes bien marcadas Uno es lo que vamos a denominar leche cruda que en otros países se denomina también leche bronca que es una leche, digamos, recién ordeñada Esta leche es una leche ideal porque es una leche que no ha sufrido ningún tipo de tratamiento térmico y si lo ha sufrido ha sido solamente enfriamiento pero no se ha calentado Esa es la leche cruda o leche bronca Y luego está la leche pasteurizada o la leche que ha sufrido un tratamiento térmico de calentamiento para evitar la transmisión de enfermedades que se denominan zoonosis que son aquellas enfermedades que pasan de los animales al hombre De las más conocidas son la brucelosis o la tuberculosis El proceso de pasteurización realizado en la industria es un proceso de pasteurización a muy alta temperatura para asegurar no solamente la falta de transmisión de estas enfermedades sino una conservación prolongada de la leche en la nevera o fuera incluso de la nevera Para la realización de queso este tratamiento térmico o esta pasteurización ataca digamos a las propiedades de la leche y dificulta de alguna manera la elaboración de queso Por lo tanto como leche mejor para elaborar queso podría ser o podríamos decir que la leche cruda es ideal aunque también como veremos tiene una serie de problemas Y la leche pasteurizada dependiendo de la temperatura a la cual se haya sometido la leche vamos a tener leche que se denomina a nivel comercial leche fresca que sea pasteurizada a una temperatura más baja que digamos estaríamos trabajando alrededor de unos 90 entre 80 y 90 grados y ya una leche ultra pasteurizada que son las leches que conocemos de larga duración o UHT que son leches que se han subido a 175 grados El quesero cuando tiene que realizar sobre todo quesos frescos quesos de maduración corta va a optar siempre por una leche pasteurizada lo que sucede que va a hacer una pasteurización más suave incluso que la pasteurización que se utiliza en industria como leche fresca La pasteurización para quesería se puede hacer por dos métodos distintos Uno que es subir la leche a 60 grados y mantenerla durante 30 minutos y mantener esa temperatura durante 30 minutos En este caso hay que procurar que toda la leche toda la masa de la leche alcance esa temperatura para eso tendríamos que estar haciendo un proceso de agitación continua y si no lo que podríamos hacer es subir la temperatura a 70 grados mantenerla durante un minuto como mucho y bajar la temperatura rápidamente Eso sería otra pasteurización suave digamos o pasteurización ideal para que sería Entonces si nosotros tenemos acceso a una leche cruda lo que se puede hacer es pasteurizarla nosotros eligiendo cualquiera de los dos tipos de pasteurización o bien 60 grados 30 minutos o bien 70 grados 1 minuto y si no pues trabajar con leches ya comerciales y si nosotros vamos a trabajar con leche pasteurizada tenemos que conocer que hay dos características que van a dañar o que se van a ver seriamente dañadas en este proceso de elevación de la temperatura Uno es la presencia de calcio El calcio no es que desaparece durante el proceso de pasteurización pero digamos que queda inutilizado para luego producir una cuajada digamos lo suficientemente dura como para trabajar con ella ¿Qué significa esto? Significa que cuando pasteurizamos la leche y luego vamos a intentar cuajar con un cuajo y es posible que alguno de vosotros os haya pasado alguna vez pues vemos que o bien no cuaja la leche o bien tenemos una cuajada muy muy blanda entonces tratar de cuajar una leche solamente con cuajo va a ser muy muy complicado o prácticamente imposible vamos a tener que añadir siempre una disolución de cloruro de calcio para poder tener iones de calcio disponibles para que el cuajo pueda actuar porque el cuajo si no tiene iones de calcio no actúa En el caso de que estemos trabajando con lo que habíamos comentado al principio que es una leche cruda o leche bronca por decirlo de alguna manera donde no ha sufrido ningún tratamiento de elevación de temperatura para pasteurización ahí es posible que no tengamos necesidad de utilizar cloruro de calcio es más, seguramente con la acción del cuajo será suficiente para tener una cuajada suficientemente dura como para hacer un queso ¿Pero qué sucede? Hay veces, sobre todo en animales como pueden ser los caprinos incluso en las vacas hay veces cuando entran a comer sobre todo pasto verde o las cabras cuando están en picos de lactación muy altos que la cantidad de calcio que tienen es menor que la que se debería de necesitar para hacer una cuajada suficientemente dura Entonces hay veces que aun utilizando leche cruda hay que utilizar además cloruro de calcio para poder trabajar sobre todo quesos que se necesita que tengan una pasta dura o una cuajada no suficientemente dura Así que no hay que descartar muchas veces que aun a pesar de utilizar leche cruda tengamos que utilizar cloruro de calcio Entonces eso es una de las características que se dañan cuando se sube la temperatura La otra característica de la leche que se afecta cuando se sube la temperatura o se pasteuriza es que no solamente mueren las bacterias que provocan la astornosis sino que también mueren las bacterias naturales o denominadas bacterias ácido lácticas que son unas bacterias que lo que producen es en la leche una acidificación natural De hecho nosotros si cogemos una leche recién ordeñada y la dejamos tranquilamente a temperatura ambiente esa leche acaba poniéndose ácida y se pone ácida precisamente por esas bacterias ácido lácticas Estas bacterias ácido lácticas que en principio parece que estropean la leche son las aliadas del quesero para producir una acidificación o producir unos cambios en la leche que pasen la leche a ese queso que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo según van actuando estas bacterias ácido lácticas en las estructuras o en la composición bioquímica de la leche Entonces cuando nosotros trabajemos con leche pasteurizada vamos a tener obligatoriamente que poner esas o que reponer mejor dicho esas bacterias ácido lácticas que han muerto durante la pasteurización para poder tener un queso para poder madurar un queso o tener un queso digamos con unas características definidas Sucede un poco también con el tema del calcio con el tema de la leche cruda que también cuando tengamos leche cruda nosotros hay veces que queremos producir un tipo de queso entonces para producir ese concreto tipo de queso aún a pesar de tener leche cruda vamos a tener que poner bacterias ácido lácticas porque si no vamos a estar trabajando con las bacterias que son ambientales para esa leche y a lo mejor no coinciden con las bacterias que nosotros necesitamos para producir ese tipo de queso Para que nos hagamos una idea más clara de lo que es una bacteria ácido láctica y por qué cada una está ligada a un tipo de queso como comentábamos estas bacterias ácido lácticas están ligadas al ambiente y a todo el mundo vamos, todo el mundo entiende que no es lo mismo hacer queso en una determinada climatología como pueda ser Castilla-La Mancha con un clima seco y extremo diferencias de temperatura, etcétera que hacerlo por ejemplo en Galicia donde hay un clima más suave más constante y mucho más húmedo Esta climatología influye muchísimo no solamente en el entorno en la flora y la fauna que nosotros vemos sino también en los microorganismos que nosotros no vemos y entre estos microorganismos están las bacterias ácido lácticas que son las que nos van a dar los diferentes tipos de queso Con lo cual, si nosotros queremos recrear un queso tipo gallego y estamos en Castilla-La Mancha lo que podemos hacer es poner esas bacterias ácido lácticas que son típicas de la zona además de darle unas condiciones ambientales más parecidas a las que hay en Galicia tendríamos que subir más la humedad y dar una temperatura mucho más suave y mucho más constante pero como veis el principio está en dar esas bacterias ácido lácticas Entonces, la leche lo que tenéis que tener en cuenta es primero si la leche es cruda o está pasteurizada y en el caso de que sea cruda o pasteurizada ver si vamos a tener que poner por un lado cloruro de calcio o no para producir una cuajada lo suficientemente consistente como para poder trabajar con ella y luego la adición de bacterias ácido lácticas para la producción de un determinado tipo de queso Si lo que queremos hacer es un queso de la zona pues no pondremos bacterias de ácido láctico sino que trabajaremos con leche cruda y en el caso de trabajar con leche pasteurizada vamos a tener obligatoriamente que poner estas bacterias ácido lácticas En cuanto a la leche digamos que vamos a tener mejor cuajada o mejor calidad de cuajada según la temperatura haya sido menor por lo tanto a la hora de elegir una leche para poder trabajar lo que tenemos que hacer es ver una leche que sea lo más fresca posible y por lo tanto si la vamos a comprar la que esté en la zona de refrigerados y si no saber que nos vamos a tener que enfrentar a cuajadas blandas que luego pues bueno nos pueden dar un poquito más de problema a la hora de trabajar con ellas y nos van a condicionar el tipo de queso que queremos hacer y en cuanto a las leches crudas pues saber que si nosotros utilizamos la leche tal cual recién enredeñada podemos tener problemas de zoonosis de bacterias que se están pasando de los animales al hombre y si no lo que tenemos que hacer es pasteurizar la leche con los mecanismos de pasteurización para que sería que hemos dicho que son más suaves de los que se utilizan para la leche de bebida comercial en cuanto a las diferencias en cuanto a animales pues que sepáis que la leche de oveja es la leche digamos que más rendimiento dan queso porque es la que en su composición tiene mayor cantidad de proteína y de grasa luego sería la leche de cabra que tiene estaría entre medias entre la leche de oveja y la leche de vaca sí que es cierto que tanto en la oveja como en la cabra hay muchas diferencias en cuanto a razas pero bueno hablando de forma general pues digamos que la cabra tendría un poquito más de grasa y de proteína y la que menos grasa y proteína tiene digamos que sería la leche de vaca de vaca las leches comerciales si tenéis que elegir una fijaros siempre en la composición de proteína la que más proteína tenga pues será la que más rendimiento en queso nos va a dar y sobre todo ya os digo unas que cuanto menos dure o sea cuanto la leche sea más fresca posible pues mucho mejor espero que con estas notas pues bueno tengamos ya una idea más clara de la leche suca Gracias por ver el video.